Si fue una aventura ¿Por qué diablos vine a enamorarme? ¿Por qué diablos vine a ilusionarme? De un amor que nunca fue real Alfredo Meloico Se me cuesta de producir Se suponía que no iba a llamarte Se suponía que no iba a buscarte Se suponía que eras solo un juego Y terminé siendo un muñeco lego Porque las ganas de querer estar contigo Cada día me acosa Aun sabiendo que tú eres de esas mujeres Que son peligrosas Me entré en cuerpo y alma Pues sembré En tierra mala Traicioné A mi orgullo Fue lamentable Sentirme tuyo Si fue una aventura ¿Por qué diablos vine a enamorarme? ¿Por qué diablos vine a ilusionarme? ¿Por qué diablos vine a ilusionarme? ¿Por qué diablos vine a ilusionarme? Si por ti perdí mi dignidad A cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada ¿Por qué diablos vine a ilusionarme? 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 Si por ti perdí mi dignidad A cambio de nada Oye, Urbán Salsa López de Mica y papá Mayago Londro Kevin, Cristian Dímelo a Steven Alfredo el Melódico Sammy Cuesta de producer Me quité la venda, la venda, la venda Me quité la venda, la venda, la venda Yo me abrí de ti Se fue así Me perdiste, yo no perdí Me quité la venda, la venda, la venda Me quité la venda, la venda, la venda Yo me abrí de ti Se fue así Me perdiste, yo no perdí